Hace unos días te traje la versión de WhatsApp al estilo de los iPhone para Android. Pues hoy te traigo 5 trucos, 5 funciones de esa versión de WhatsApp que son interesantes y que quiero que tú conozcas para que saques el máximo poder que te da esa versión de Instagram. También si quieres a este gato que hace karate en tu teléfono móvil, te dejo el fondo de pantalla gratis en los comentarios. Comenzamos. Y se me estaba olvidando, si no tienes ese WhatsApp al estilo de los iPhone y quieres tenerlo, tanto por la apariencia o por todas esas funciones que vas a ver que son espectaculares que te da esta versión, tienes aquí el vídeo de la instalación, te lo dejo por aquí también en una trocetita y por ahí abajo en los comentarios. Ahora sí, vamos con esas funciones. Empezamos con una que a mí me encanta bastante y que te va a ahorrar mucho tiempo y es la función de poder hablar con cualquier usuario de WhatsApp sin que tengas que agregar su número de teléfono a tu agenda o a tu lista de contactos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos aquí a este icono, vamos a pulsar, nos aparece esta ventana y aquí vamos a seleccionar número de teléfono. Y ahora lo que nos pide es el código del país, de dónde es esa persona o mejor dicho, de dónde es ese número. Por ejemplo, en España pues es más 34, en Perú es más 51. Por ejemplo, he escrito este número de teléfono al azar, no sé si tiene WhatsApp, vamos a comprobarlo, abrir chat, vamos a pulsar y si no aparece nada es que ese número no existe, pero sí existe en WhatsApp y ya podría hablar con esa persona y como has visto, sin que tenga que agregar su número de contacto a mi lista o a mi agenda. Esa función es espectacular. Pasamos con nuestro truco, nuestra función número 2 y es que si te fijas, cuando nosotros escribimos aquí, nos aparece automáticamente este icono de traducir. Sé que a algunos no les gusta, les molesta, no lo quieren ahí porque no lo usan. Que por cierto, es buena opción. Por ejemplo, si yo quiero hablar con una persona de otro país que habla otro idioma, vamos a poner por ejemplo, hola chicos, algo simple, le damos aquí a traducir, vamos a ruso y automáticamente se traduce. Bueno, si tú no quieres ese icono molesto, hay una forma de quitarlo. Para ello, sígueme. Vamos de nuevo aquí a estos tres puntitos, ah no, perdón, me he confundido, perdón. Vamos de aquí a configuración, mb preferencias, bajamos un poquito, vamos a la opción de pantalla de conversación. Aquí buscamos barra de acción y por aquí vamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Bajamos un poco más y aquí vamos a tener la opción de ocultar, ocultar, traducir, icono. Pulsamos. Si salimos, vamos hacia atrás, vamos a ver que ya se ha quitado esa opción o ese icono de traducir. Accedemos a nuestro contacto, vamos a escribir y fíjate como ya no aparece ese icono de traducir. A mí en lo personal no me molesta, pero sé que hay gente que le molesta, pues de esa forma puedes desactivarlo o ocultarlo. Y por supuesto, para volver a tenerlo, sigues los mismos pasos. La siguiente función es importante si quieres tener mucha privacidad de con quién hablas. Por ejemplo, vamos aquí a este grupo, aunque también lo puedes hacer con un chat normal. Vamos aquí al icono, perfecto. Y aquí vas a tener esta opción, fíjate, ocultar nombre de contacto. Vamos a pulsar, vamos hacia atrás y vas a ver como ya no va a aparecer el nombre del contacto o del grupo. De esa manera vas a poder hablar con quien te dé la gana y nunca va a aparecer su nombre. De igual modo, si quieres volver a tener el nombre, repites los pasos, accedemos, desactivamos aquí, vamos hacia atrás, vamos hacia atrás, volvemos a acceder y listo, ya aparece su nombre normal. Otra función interesante que recientemente se ha añadido es la de no poder recibir llamadas de un usuario en concreto. Vamos a este chat, por ejemplo, vamos aquí a su usuario, tapar el número de teléfono, bajamos por aquí y fíjate, esta función de no llamadas, no calls. En este caso yo ya lo tengo activado, pero si no lo tuviese, aparecería así y pulsaría. De esa manera vas a poder bloquear, entre comillas, cualquier llamada que recibas de ese número de teléfono. A mí es una función que me sirve bastante porque a cada rato recibo llamadas de desconocido, no sé si se filtró mi número en algún vídeo, bueno, pues con esta función ya no recibo las llamadas molestas. Y si quieres saber qué es lo que le aparece a la otra persona cuando intenta llamarte, pues por aquí te deja una captura con el mensaje que le aparecerá. Nada rato, tranquilo, por ahí lo verás. Así que esta función interesante. Pasamos a la siguiente función y es la de modo avión. Y tranquilo, no es la opción esta que tenemos en Android de modo avión, no, no tiene que ver nada. Es dentro de esta aplicación. Vamos a pulsar aquí en más y aquí vamos a tener este icono. Vamos a pulsar, vamos a confirmar y listo, se reinice la aplicación. De esta manera, chicos, nuestro WhatsApp va a quedar apagado, por decirlo así, muy simple. Y a partir de ahora, si nosotros queremos enviar un mensaje, va a aparecer como si no tuviéramos internet y ese mensaje nunca se envía. Y lo mismo si una persona nos envía un mensaje, le aparecerá a ella que ha enviado el mensaje, pero nosotros nunca lo vamos a recibir. Pero fíjate como nosotros sí tenemos internet, pero como te he dicho, nuestro WhatsApp quedará apagado y nunca podremos nosotros enviar o recibir mensajes mientras esté activado esa función. Es bueno tenerlo activado si quieres desconectar un poco, estás cansado de WhatsApp, pues de esa manera vas a poder seguir teniendo internet, tu teléfono móvil y WhatsApp quedará, como te he dicho, apagado. Para volver a la normalidad, igual, vamos a esa misma opción y listo, ya podremos enviar o recibir mensajes. Vamos ya con nuestra última función y es la opción de poder tener un botón de chat donde solo tenemos conversaciones con una persona y luego otro botón con grupos. A mí en el personal no me gusta, pero sé que a algunos sí os encanta, así que vamos a ver a cómo activar esa función. Igual que antes, vamos aquí a configuración, MB, preferencias, vamos al apartado que tenemos por aquí de pantalla principal. Accedemos, vamos a barra superior, pulsamos y por aquí si bajas vas a tener aquí la función separar chat y grupos. Marcamos esta casilla y listo. Cerramos la aplicación, te lo recomiendo. Volvemos a acceder y listo, ya tenemos ahí nuestros botones para separar los chats y los grupos. En este caso solo tengo una conversación con una persona y si voy a grupo, solo tengo un grupo. Como te digo, a mí no me gusta, pero si a ti te gusta, pues que sepas que de esta manera puedes activar esa función. Así que espero que te haya servido estas cinco funciones, para mí son útiles. Espero que para ti también. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, te ha servido, deja tu like por aquí, te dejo un vídeo interesante. Y si quieres al señor gatito en tu Android, ya sabes, Android y iOS también. Te dejo el fondo de pantalla gratis en los comentarios. Nos vemos en un siguiente vídeo. Bye, bye.